¿Qué cosas gamer puedes comprarte con menos de 300 pesos en copia? Vamos a ver. Para mí este combo Xenon K10 que incluye una almohadilla y un mouse alámbrico es de mis favoritas. Además de que este mouse cuenta con 6 botones hasta 2400 DPI y su diseño bastante atractivo, muy tecnológico estilo Robocop, pues se me hace muy interesante que incluye también un tapete en menos de 300 pesos.